Se unan los colores de la esperanza Cristo es mi confianza y mi vida coloreará Vengan los renuevos que traen esperanza Jesús es mi confianza y Él me sustentará Mi alegría es cada día ver los colores Que pintó Jesús Mi alegría es cada día ver los colores Que pintó Jesús Mi alegría es cada día ver los colores Que pintó Jesús En mí Se unan los colores de la esperanza Cristo es mi confianza y mi vida coloreará Vengan los renuevos que traen esperanza Jesús es mi confianza y Él me sustentará Mi alegría es cada día ver los colores Que pintó Jesús Conmigo Mi alegría es cada día ver los colores Que pintó Jesús Que pintó Jesús Mi alegría es cada día ver los colores Que pintó Jesús Que pintó Jesús Tu color es cada día ver los colores Que pintó Jesús Que pintó Jesús Mi alegría es cada día ver los colores Que pintó Jesús Mi alegría es cada día ver los colores En ti Mi alegría es cada día ver los colores Que pintó Jesús ¡Suscríbete! Gracias.